Hacemos contacto con la diputada federal por parte del PAN del Estado de México, Tere Castel, a la cual saludamos a la distancia y agradecemos su tiempo para esta entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joel, muchísimas gracias por el espacio, un saludo a todos, tu radio escuchas, mil mil gracias. Al contrario, gracias por el tiempo. Bueno, pues, hay mucho trabajo, son pocos meses los los que lleva ya la legislatura, pero parece que pues muy activa con con muchas iniciativas, y yo creo que de las recientes que ha llamado mucho la atención, destaca el castigar con cárcel, los fraudes de vacantes falsas que con esto de la pandemia se han incrementado mucho. ¿De qué trata esta iniciativa, diputada? Sí, Joel, efectivamente es una iniciativa que propone castigar con cárcel, este tipo de, pues, de de engaños, ¿No? Que se vienen suscitando no solamente en pandemia, sino ya tenemos años con con este tipo de de conflicto que que se tiene cuando los chicos o las mujeres o cualquier persona desea un trabajo y al buscarlo pues resulta que pues que resulta mentira, ¿No? Que te ofrecen un trabajo para asistente o para cualquier otra actividad, y acabas saliendo siendo parte de una pirámide o llevándote productos para que tú los vayas a vender, y al final son engaños, ¿No? Empiezan a reclutar, te piden dinero, o te dan cualquier otra cosa que no sea lo que se te está indicando en las redes sociales o en algún medio impreso. ¿Y cómo fue tomada esta propuesta de iniciativa por parte de de sus colegas? Muy bien, la verdad es que muy bien, yo espero que todos voten porque sea sea ya una realidad que se dé castigo a este tipo de fraudes, me parece que es lo que está, lo que necesita la ciudadanía, tener certidumbre cuando vas a buscar un un trabajo, y yo creo que vamos a ir, vamos a caminar bien, espero que las comisiones también a las que se van a tornar, voten a favor, y sea sea pronto una realidad, los medios, medios impresos, y medios electrónicos han hablado muy bien de de esta iniciativa, entonces, bueno, confío que esta presión también mediática que que se está dando, afortunadamente para todos, sea también motivo de que de que sea totalmente votada a favor. Bien, muchos temas que se viven hoy en día ahí en la Cámara de Diputados Federal, de entrada en donde pues bueno, ya la equidad está siendo toda una realidad en el número de diputadas y diputados que ya va prácticamente a la par, hemos estado viendo acá en territorio mexiquense también el asunto de de lo que son las mujeres que ocupan secretarías, en fin, esto también es algo muy importante que usted también está trabajando desde su punto de vista, ¿No? Sí, así es, bueno, la la actividad que tenemos como mujeres hoy es más más importante que nunca, hemos tenido una lucha de años que hoy se viene a concretar en en un congreso donde la igualdad y la paridad está haciendo una una realidad y muy importante, la verdad es que muy importante todos los logros que se están dando, hoy las mujeres estamos saliendo al frente a dar la cara, a posicionamientos en el hablo de en lo en lo en lo particular de de acción nacional, a dar la cara tenemos a Chigalves, tenemos a Kenia, tenemos a Lely Telles, Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, entonces, y muchísimas, muchísimas más compañeras que estamos demostrando que las mujeres queremos un un gobierno diferente que está haciendo daño en en muchos sentidos la la forma de gobernar hoy en día, y bueno, las mujeres hoy estamos muy presentes y con la voz muy muy fuerte. Bien, por otra parte sabemos que también es integrante de la comisión del deporte. Sí. ¿Qué qué qué perspectivas podríamos ver en el sentido de que bueno, la municipalización del deporte fue creada por Cristóbal Rosarte Machuca, un mexiquense que en paz descanse, y que comenzó aquí en en el estado de manera concreta en Alboloya de Juárez y Sinacantepec. El Estado de México aún no tiene los ciento veinticinco su instituto municipal a nivel nacional, sí se cuenta, pero resulta que hoy en día la ley de el deporte está cefala en territorio mexiquense porque habla de un instituto y no habla no habla de una secretaría, inclusive el nombre de de deportes desapareció de la secretaría, ahora es secretaría de cultura y turismo, el deporte ya no lo toman en cuenta, y luego si nos vamos a lo que está sucediendo a nivel nacional, en donde una vez más hay una observación financiera en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes, son temas que en verdad hoy en día se tiene que que ver porque el deporte es la medicina preventiva más divertida y barata que hay en el país, y resulta que los recursos llegan a todos lados menos a los deportistas. No, bueno, y si llegan se se desvían, ¿No? Y tienes toda la razón, hoy hoy el deporte está haciendo una una este pues la menos importante pareciera, ¿No? Cuando debería ser la más importante porque efectivamente con ello prevenimos muchísimos temas en nuestra en la infancia y en la adolescencia, pero creo que tenemos un excelente representante en Acción Nacional, Romel Pacheco, está trabajando muy muy fuerte, yo estoy de la mano con él, obviamente, la experiencia que él trae y todo lo que él está haciendo en pro de del deporte para para toda la nación desde la comisión, creo que va a tener va a venir bien bien encaminado. Desafortunadamente, como tú bien dices, en el Estado de México se fusionó y bueno, a tal grado que hoy no tenemos una representación como tal o una un instituto o una una secretaría, ¿No? Y eso pues es lamentable, es lamentable porque debería de debería ser la primera que se tendría que impulsar, puesto que el deporte es salud, es educación, es disciplina para todos nuestros niños y nuestros jóvenes, y bueno, trabajaremos y seguiremos proponiendo que todos los estados tengan de su instituto de manera este puntual en cada en cada administración que se inicia, tiene que tiene que haber un instituto de deporte y se le tiene que dar la importancia que merece a a esto. Muy bien, algo más que desea agregar, diputada Tere Castel. Muchísimas gracias, agradecerte el espacio, agradecer pues todas las muestras de afecto y de cariño que que me demuestran que estoy para ustedes, estoy trabajando con mucho con acción nacional, estamos haciendo lo mejor, lo mejor que que se puede en estos momentos, y que vamos a salir adelante, y estamos haciendo las cosas muy muy bien, pensando siempre en el en el bienestar de de todos los mexicanos. Muy buenas tardes, aquí la esperamos en su casa, en Superestéreo Milet, en próximas fechas, cuando usted quiera. Aquí estaremos para también hablar otros temas, y bueno, pues saludarla personalmente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joel, un abrazo a todos, y buen provecho.